ok aquí estamos de nuevo cuál es la herramienta correcta para meter los pistones de un caliper efectivamente cosa bien bien verdad porque muchos usan este pry bar lo meten así antes de quitarlo el caliper lo meten para que esto se empuje para adentro entonces yo usualmente no lo utilizo o he visto a otros utilizan esta herramienta no sé exactamente cómo se llama esta herramienta es su nombre completo pero muchos les dicen sargento entonces meten pone una pastilla lo que es ya están cambiando y le dan vuelta la vuelta hasta que el pistón está adentro una manera efectiva verdad porque está excelente pero yo usualmente utilizo estas herramientas estas son las herramientas exacta para esto verdad este es matco tools es una buena herramienta buena cajita y lo he utilizado muchas veces y aquí tengo el mac mac tools es también otra otra marca muy excelente y pues realmente más o menos esta es la herramienta me gusta esa herramienta también y me gusta trabajar también con esto entonces cómo se hace por ejemplo cuando usted va a cambiar vamos a este sería el este sería el tubo o el dado para esto vamos a poner esto vamos a suponer que el pistón está afuera completamente usted lo pone así y yo usualmente agarro esto hasta que tope hasta que tope el pistón hasta el fondo entonces listo así algo sencillo y pues es algo muy práctico la verdad esta herramienta lo que es del matco es una herramienta muy excelente muy efectiva de trabajar con ella entonces ahora ya caliper son eso entonces se utiliza y es una buena herramienta muy sólida excelente a precio creo que está costando entre casi 200 dólares alrededor del precio de este pero vale la pena vale la pena entonces ahora con esto este es el mac entonces también traen los pines traen los pines también y con eso es lo que es lo mismo es la misma manera se mete aquí es el tres cuatro octavos se pone aquí y yo utilizo esta herramienta y le doy la vuelta le doy la vuelta hasta que tope lo que es con el con el pistón entonces y pues me gusta trabajar con estos dos herramientas son herramientas muy excelente muy básico la verdad y el precio el precio de esta herramienta está costando alrededor de 100 dólares también 100 dólares pero vale la pena porque tengo dos porque me gusta coleccionar las herramientas me llama la atención muchas de las herramientas por eso tengo dos cajitas tenía otro también anterior que es una marca Lisley también tú cambiando mucho freno con eso es una marca también excelente y pues ahora que pasa cuando usted está cambiando los frenes detrás del brick shoes a las zapatillas que le dicen que no trae caliper pero trae las otras cosas aquí está la solución ya está miren este set me costó creo que casi 160 más o menos cerca de 200 dólares este set es una también del matco miren muy excelente esta es la pinza para jalar los ganchos para lo que trae el break shoes esta es la pinza esta es la cosita también que se utiliza este es para los pines miren este es para los pines y este también se puede utilizar entonces son herramientas muy excelentes la verdad me gusta esta marca también matco y pues cualquier cosa y pues aquí estamos simplemente que estoy compartiendo con ustedes cuál es la diferencia entre esto y entre esto no es mucha la diferencia simplemente que son excelentes los dos tanto esto tanto esto así es muchachos así que eso es todo si le gustó el video quiere compartir más y pues comparta comparta el video o denle like y pues para que podamos seguir subiendo más videos sobre herramientas lo que es el snap on SQ el blue point de muchas muchas marcas más y pues vamos a comenzar con esto y saludos y hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.